Nacional, Nacional, vamos Nacional Oh, vamos Nacional Nacional, Nacional, vamos Nacional Oh, vamos Nacional Nacional, Nacional, vamos Nacional El que nos saca su voto El que nos salta es un botón Hay que alentar hasta la muerte Porque yo a los dos los quiero Y los llevo bien adentro, dentro de mi corazón No somos como los villeros Ni tampoco el carbonero que son todos los botón El que nos salta es un botón El que nos salta es un botón El barrio de la lenteada El barrio de la lenteada El que nos salta es un botón El que nos salta es un botón El que nos salta es un botón El que nos salta es un botón